La tensa asunción de Arturo Ilia. En 1963 y con el peronismo proscripto, el candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo, Arturo Ilia, fue elegido presidente con apenas el 25% de los votos. Como venía sucediendo desde los inicios del siglo XX, el acto de asunción de un presidente electo fue enmarcado por una importante movilización. El doctor Arturo Humberto Ilia, elegido presidente de la nación por supremo mandato del pueblo, cura acatamiento a la constitución y las leyes y dirige su primer mensaje. En la calle fueron tan evidentes la alegría de sus partidarios como el descontento por la prohibición del peronismo, que se había traducido en un alto porcentaje de votos en blanco. Por otra parte, una minoría resentida que aplica el desorden por sistema y la violencia por instrumento pretende alterar el orden. Tres años después, en 1966, las Fuerzas Armadas derrocaron a Ilia. No toleraron algunas de sus medidas de corte popular ni tampoco que habilitara al peronismo para participar nuevamente de las elecciones. 200 años de historias destacadas. 200 años de historia, memoria y derechos. 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 200 años de historia, memoria y derechos.